Está marcando Viña, se va quedando con esa Viña, rebotando Torreira, quedó para Buitrago, corre con Valle de Menor, dejó sobre el segundo central, entre dos para Botilo, marca robando Torreira, Torreira para Pelista, ataca Uruguay 0 a 0, esta es la 30, Radio Nacional con Fútbol de la Sol y Sombra vino para Cavani, se va quedando con esa Cavani, y Cavani se le da enicio medio, toco para Torreira, Torreira para Valverde, la Uruguaya buscar, 37 con 50 del primer tiempo, vino para Suárez, Suárez para Valverde, y Valverde para George, y han dejado para Cavani, devolvió para Derracaeta, marca la media, va Derracaeta, enganchó, Cavani, 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 gol, 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 Uruguayo, gol, Uruguayo, Cavani, el matador, Cavani, de la Celeste, de la Celeste, querida, se fue Derracaeta, como en el barrio, le devolvió la pared a Cavani, creo que le terminó pegando al arco, y la pelota lo encuentra el goleador Cavani, que la toca abajo, para ponerla al fondo del arco. Iba cerrando Gutiérrez, está sacando Gutiérrez, tiro hacia atrás, le quedó para Torreira, peligro, gritó gol, va Torreira, toco para el taco, Cavani, 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 enganchó al arco, apa-apa, Cavani, Cavani, penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal para Uruguay, penal contra Cavani. Penal para la Celeste. Penal para Uruguay. Muy buena la jugada de Torreira, que bien la hizo Torreira, como asiste con el taco ahí al final Adelson Cavani, que no podía definir que Rodríguez le había tapado bien la posibilidad de remate, lo enganchó, vio la mano, estiró la pierna y para mí claro penal. Bueno, creo que esto va a destapar y a destrabar el partido, tengo la sensación de si Cavani convierte el gol, que será uno más en su acervo goleador, acercándose a Suárez también, porque le ha achicado tres goles hasta ahora en estos partidos, la verdad es que seguramente después vendrán cambios y más goles. Va a rematar el penal Cavani, dos minutos de este segundo tiempo, atención con esto, le va a pegar Cavani, va el arquero Alex Rodríguez, al arco de la tribuna Amsterdam, le va a pegar Cavani, que va a rematar el penal para Uruguay, toma larga carrera el matador Cavani, va a venir la orden del árbitro chileno, se preparan las gargantas, le va a pegar Cavani, toma larga carrera el matador, que va a rematar el penal para Uruguay, que va a rematar el penal para Uruguay en el arco de la Amsterdam, se preparan las gargantas, en la fría noche, Cavani, gol, gol, gol uruguayo, gol uruguayo, el matador Cavani, de la celeste querida, Cavani, remató con jerarquía, le pegó abajo contra el vertical derecho, gol a la izquierda Rodríguez, que lo juntan dos papelitos, y el matador Cavani, para Uruguay, que gana dos a cero, el matador Cavani, lo andaban buscando al matador, el matador, Catar en la vida, Cavani, gana la celeste en el centenario, fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Lo remató en forma espectacular, abajo contra el palo, lejos de la posibilidad del arquero, y es conmovedor lo de Cavani, es conmovedor lo de Cavani, lo grita como si fuera su primer partido, contagia la tribuna, la gente lo quiere, yo también lo quiero, es un gran jugador que siempre ha dado todo, no solo los futbolísticos, sino el alma y el corazón por la selección. El Cavani del pueblo, el Eddie, Edinson, que viene otra vez a hacer una dopieta aquí al estadio, centenario, ya había hecho dos y otros dos más ahora, aquí con su público, y todavía no tiene equipo, y se sigue hablando, y que quiero España, y que me quedo en Europa, Cavani, más vivo que nunca, el 21 ahora, mediante tiro penal, pelota al otro lado, a donde no iba el arquero, Cavani, el segundo, dos a cero, gana la celeste del alma. Las 30 Está tocando Cavani, y Cavani para volver, devolver el parado de la cruz, ataca Uruguay, mire que peligro, y vino para Pelistri, mire que peligro, y ataca Pelistri, mire que peligro, engancha hacia adentro, se va Balsorro, Suárez, lo marcan justo de la cruz, le pegó al arco, gol, gol, guayo, el nico de la cruz, sacudió el reenca del diablo, le pegó abajo, contra el vertical derecho, se iba para buscar Pelistri, Lo marcó justito, sacando Gutiérrez, y le quedó a la cruz, que le pegó de primera, que se llenó el empeine de gol, que la puso abajo, contra el vertical derecho, el tercero de Uruguay, el nico, el nico de la cruz, para la celeste. La jugada pudo tener otra definición, si Pelistri acertaba en el pase final, pero tuvo un golazo de la cruz, que aprovechó ese error, para meter un pelotazo abajo, contra el palo derecho, imponente, para poner el 3 a 0. Un partido que debió ser para 8 a 0, va a estar ahí, 5, 6 a 0, seguramente, si Uruguay sigue apretando. Me gusta lo directo que está haciendo Uruguay, quizás el rival también, deja opciones para esto, pero está siendo muy directo, y otra vez lo miró Alonso en el gol, y otra vez lo festejó, ahora con los defensas, y acá el principal fue Coates, en un momento complicado de la salida, lo hizo muy bien, salió rápido. Pero Uruguay otra vez con pelota rápida, bien posicionado, Pelistri, el pase que no llegó, pero el rebote le quedó al nico de la cruz, desde la media luna, para poner el tercero. Atacando Uruguay, vino para Belacruz, una cambio a la derecha, va el zorro Suárez, peligro, arranca sobre el centro, a la derecha, vino al centro de la cabana, y el centro, gol, 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 Maxi Gómez. Gol de Uruguay, gol de Uruguay, Maxi Gómez. Fue al fondo el zorro Suárez, sacó el centro, se movió cabana, y fueron todos con él, y le quedó a Maxi Gómez para convertir la pelota, tocarla al fondo del arco, para poner el póker celeste en el arco de la Amsterdam. Uruguay cuatro, Panamá cero. Fútbol a cerisombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, no se me va a dar el 8 a 0 que les dije, pero va a estar cerca, en la medida que apure un poco, Uruguay va a lograr más goles, esta jugada fue generada básicamente en la definición por Cavani, que picó el primer palo, se llevó todas las marcas, quedó solo Maxi Gómez que la tuvo que empujar, 4 a 0 Uruguay, y viene alguno más. Otra vez una jugada rápida, otra vez el sector derecho, otra vez Suárez, y atención con esto, porque para mí, y por más de que entendemos el rival y todo, yo lo vengo viendo desde antes, Suárez tendría que ser titular y jugando justamente en ese sector. Un buen centro rastrero, cuando todos esperaban, y como bien decía Eduardo, arrastró las marcas Edinson Cavani, le dejó el espacio libre a Maxi Gómez, que pudo definir ahí, cercano a la línea de gol, todo pero todo fue del pase de Damián Suárez. Está atacando Uruguay, va para el inicio de Marela, sacó el centro, golpe de cabeza, gol, gol, Rossi, gol, Uruguay o lotería, gol Uruguay o lotería. Se fue al fondo, Marela, sacó el centro, y apareció Rossi con golpe de cabeza, le pique al suelo abajo, contra el vertical derecho, llegó a tocarle al arquero Rodríguez, pero muere al fondo, Largo, la lotería celeste, Uruguay 5, Panamá 0. Fútbol a cerisombra, llegando a todo el país y el mundo. Si quiere puede Uruguay, no sé si llega a los 8 que les pronostiqué cuando estaba en 1 a 0, pero se va a rimar, si hubiera apurado un poco más llega, buena jugada, cabezazo, pero también digamos esto, les dije cuando el segundo que se desinfló el equipo de Panamá, ya Uruguay juega contra conos, no son futbolistas, son conos que están parados en el campo de juego y se divierte el equipo uruguayo. Qué bien, Marela, en su primera participación, después del ingreso en estos últimos minutos, un centro pasado para una aparición muy buena, de Rossi en el segundo palo, que no solo se hizo su espacio para poder saltar bastante libre, sino que aparte de todo eso, en un doble ritmo, saltó muy bien, cabeció hacia el suelo, cosa que generalmente despista a los arqueros, una pelota que fue muy cerca del palo, que se termina metiendo ante una floja reacción también de Rodríguez para poner el 5 a 0. ¡Gracias!